Marzo es el mes de la mujer y lo queremos conmemorar valorando a todas las mujeres que formaron y forman parte de nuestra sociedad a través de homenajes, eventos culturales informativos y gastronómicos. Atención a los cronogramas de fechas y jornadas, podés enterarte de todo en nuestras redes. ¡Vivamos Resistencia!